No es casual que esta cooperativa sea la mejor productora de miel en la provincia. Sus resultados en el 2016, con más de 60 toneladas, ilustran este quehacer. De tradición familiar, en esta labor sobresale Rigoberto Gómez Cantay, el más integral del país en la producción de miel, y medalla de plata en la obtención de propóleo, con casi 90 kilogramos por colmena. Esto es diario, esto no puedes perder ni un día porque la abeja no permite eso y cada vez que le toque el turno tienes que ir y revisar y castrar en fechas determinadas. Tú arrancas a castrar, a los 14 días tienes que regresar a revisar, lo revisas, y después ya ahí tú determinas en qué fecha vas a volverlo a castrar. Rigoberto labora de conjunto con su hermano Miguel, quien confirma que el trabajo diario y el cumplimiento de cada paso es lo que valida una buena producción. Nosotros tenemos muchos colmenales en la costa, que hay mucha calor en el verano. Tenemos que llevarle mucha agua, donde puede faltar el agua. Cada siete días se toman un tanque de agua. Velar que todas las reinas sean buenas ponedoras, que las colmenas tengan buen hábito de limpieza. Cambiándole las reinas cada vez que uno se encuentra una reina que no está poniendo como debe de poner, que eso lo sabe el colmenero. En lo que va de año, los apicultores de la Jorge Alfonso Delgado sobrecumplen sus planes productivos con cerca de 10 toneladas de miel para mantenerse entre los mejores del país. Naylet Hernández Blanc, Notisur.